Banco Piano. ¿Te rechazaron tus dólares en mal estado? Olvídate, pasá por Banco Piano y canjeá tus billetes viejos, rotos o deteriorados, por nuevos. Entrá a bancopiano.com.ar o acércate a cualquiera de nuestras 40 sucursales. Muy bien, vamos a las noticias con audios. En esto que describía David hace un ratito, como las distintas señales que tiró por todos lados ayer el gobierno, ¿no? A cada interlocutor le mandó un enviado con discursos que eran básicamente los que cada uno de esos interlocutores quería escuchar, ¿no? Sí, lo que el gobierno también quiere decirle a todos, porque básicamente lo que hizo fue, bueno, salgamos todos juntos a decir exactamente lo mismo. Que es, va a haber acuerdo con el Fondo Monetario, pero quédense tranquilos. A la Unión Industrial Argentina, Juan Manzur, el jefe de gabinete, ¿qué les dijo? Tenemos dificultades, sí, muchas. Una deuda, irresponsable, irresponsable, pero ya está. No vamos a llorar sobre la leche derramada, ya está. Hay que solucionar. Y lo vamos a solucionar. Y hace poquitos días, en una reunión también con empresarios, yo les decía, vamos a poner todo nuestro esfuerzo y por todos los medios posibles. Y lo vuelvo a decir acá, queremos resolver este problema. Y queremos pagar. La Argentina quiere pagar lo único que estamos pidiendo en una sola condición. Que nos dejen crecer para poder pagar. Y yo no tengo duda que vamos a llegar a un acuerdo y va a ser el mejor acuerdo posible para el pueblo argentino. Queremos pagar, vamos a llegar a un acuerdo, dijo Manzur a los empresarios. También se reunió ayer Martín Guzmán con sindicatos de la CGT. Les dijo, quédense tranquilos, el acuerdo no viene con una reforma laboral. Vamos a sostener el mismo régimen indemnizatorio. Pero tanto a empresarios como a sindicalistas les alertaron que a fin de año termina la doble indemnización y la prohibición por despidos. Otra de las señales, Miguel Ángel Pes, el presidente del Banco Central, en el día de ayer anticipando que, dada la inflación tan acelerada que hubo este año, este año el dólar oficial lo habían pisado, digamos, caminó por detrás de la inflación. O sea, el peso se devaluó menos a un ritmo menos acelerado que la inflación. Pero dice que ahora, porque muchos dicen, ojo, porque entonces después tenés atrasos cambiarios y las ventajas competitivas que tienen tus exportaciones empiezan a verse afectadas, sobre todo por la, además porque igual hay una cantidad de dólares y la brecha, el dólar oficial recuerden que está a 108 pesos. Con lo cual, Pes dijo, bueno, yo colaboré con intentar no echarle más leña al fuego de la inflación, pero la expectativa es que en un futuro la devaluación sí acompañe el ritmo de la inflación. En el momento de aceleración inflacionaria que se dio a principio de este año, entendimos que podíamos colaborar cambiando el paso devaluatorio para evitar la aceleración inflacionaria, la evolución del tipo de cambio este año cumplió con ese rol. En la medida que lo permita el proceso inflacionario, vamos a cambiar el paso devaluatorio que hemos tenido hasta ahora. Estamos en una balanza donde, por un lado, tenemos que mirar el tipo de cambio competitivo, del otro lado tenemos que mirar el proceso inflacionario. Bueno, lo dijo con total claridad, ¿no? Bueno, sobre la inflación del mes de noviembre, el gobierno se esperanza con tener un número por debajo del 3%. Suena, digo, bueno, nada, a los niveles de inflación que estamos por debajo del 3% parece una buena noticia, pero bueno. Y también le gustó los números de crecimiento anual, ¿no? La recaudación, bajar un poquito la inflación y los niveles de crecimiento. Cecilia Todesca, economista y secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, destacaba esto. Y los números son buenos números. Crecer 10 este año implica que es el primer año que crecemos después de tres años de caída, es decir, que es muy importante. En junio de este año, un diario publicó que la OEC decía que a la Argentina le iba a tardar, y la Argentina no va a tardar cinco años en recuperar lo que perdió por la pandemia. Y bueno, al fin de este año, digamos, nosotros ya hemos recuperado lo que perdió en la pandemia y pretendemos seguir creciendo porque por supuesto que hay mucho para recuperar, ¿no? Bueno, la caída del año pasado fue cercana al 10%, con lo cual si este año cierra en 10%, habrá recuperado este año lo que cayó el año pasado de pandemia a la economía, ¿no? Sí, lo que el gobierno tiene que empezar a definir, o por lo menos los números tienen que empezar a definir, si esto es un rebote de esa caída o es un proceso de crecimiento. Cuando uno ve las estimaciones para el año que viene de los organismos internacionales, son menos optimistas que las del gobierno, hablan de un crecimiento del 2,5%, con lo cual del 10% bajaría hasta el 2,5%. Mientras tanto, Miguel Ángel Pérez, el titular del Central, también defendió la decisión de prohibir la venta de pasajes al exterior en cuotas, y dijo que esa decisión se va a sostener por la escasez de dólares de reservas que tiene el Banco Central. En el Banco Central, a veces tomar medidas que no son agradables a los sectores o a las personas que se miran individualmente en relación a las medidas que nosotros tomamos, nosotros tenemos que minar el contexto del mercado cambiario o del sistema financiero, y a partir de allí tomar decisiones. Podemos cometer errores, sabemos que podemos cometer errores, toda norma puede ser mejorada, y creo que hemos hecho mucho en este sentido, en especial en favor de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo que dice EPS es que, así como restringió la compra de pasajes en dólares, de pasajes al extranjero, bueno, le facilitó el acceso a las importaciones a las pymes, porque, bueno, está administrando escasez de dólares. Las compañías aéreas y las agencias de turismo están pidiendo que por lo menos los dejen comprar con intereses, pero parece que no. Hay una intervención de Matías Lámez, el ministro de Turismo, intentando mediar, pero está bastante cerrado el gobierno a que no. Se dispararon los precios de los pasajes. Las aerolíneas dicen, voy a bajar la frecuencia de vuelos, porque si no saco pasajeros argentinos al extranjero, no me da la ecuación. La ecuación está hecha para llegar con el avión lleno e irse con el avión lleno. Si te vas con el avión vacío, alguien tiene que pagar ese flete, ese costo, y lo va a pagar el pasaje. Ahora, como Argentina, con todos los tipos de cambio y todos los rebusques, ahora hay una compañía aérea que te vende en pesos mensualmente millas. Entonces hay algunos que están viendo, digamos, hacer una compra, no es exactamente cuota, pero sí, ir comprando millas mes a mes, de esa manera acumular las millas suficientes como para comprar tu pasaje. Es la compañía brasileña Gol la que tiene. Es un plan de ahorro. Es particularidad esto. Sí. Es un plan de ahorro como cuando vos querés comprarte un cero kilómetro, una especie de eso. ¿Por qué? Porque va ajustando ese valor de la milla. Sí. Va ajustando sobre el valor del pasaje, que el pasaje va ajustando sobre el valor del dólar. Bueno, los cero kilómetros pasa lo mismo. Vos vas, entras en un plan para comprar un cero kilómetro y te va ajustando el valor de la cuota sobre el valor del cero kilómetro que ajusta sobre el dólar. Pero entonces vas asegurándote con las millas. Claro, vos te asegurás con las millas, pero la línea se asegura de que siempre vas a terminar pagando lo que tenés que pagar al final. Bueno, pero por lo menos he hecho la ley y he hecho la trampa. No, no, no es una trampa. Es una manera de ir comprando, de no tener que pagar en una única cuota todo de golpe. Sí, me parece que comprar millas es la solución hoy por ahí para algunos. Se me ocurre. Sí, sí, señora. Muy bien, bueno, mientras tanto fue procesado Mauricio Macri, el expresidente en la causa de espionaje a los familiares de Lara San Juan. La noticia que además le trabó un embargo de 100 millones de pesos el juez y le prohibió salir del país, lo encontró a Macri en Chile. Esto dijo Macri. El juez Bava es el juez subrogante de Dolores que procesó a Macri. Valeria Carreras, abogada de los familiares de la víctima, en cambio celebró la decisión. Hoy es como el corolario de un largo trabajo, es que indudan muchísimo coraje que han puesto las mujeres de Lara San Juan, las esposas, las mamás, las hermanas, porque son todas las que están fotografiadas, fotografiadas. Porque fueron las primeras que, con esta querella, el 25 de abril del 2018 lo hicimos en la justicia. Lo denunciamos, lo denunciamos en Copadro Pino, lo denunciamos en Caleta Olivia. Pero lo que no habíamos denunciado, lo que nunca se nos pasó por la cabeza fue es que se hayan utilizado, infiltrados y que haya quedado probado en esta causa. Lo que dice la abogada es que además de recolectar información, los servicios de inteligencia sobre los parientes de Lara San Juan, el submarino que se hundió durante el gobierno de Macri, también infiltraron gente en los grupos que se reunían. Parte de la prueba que se utilizó es las carpetas que le dieron a Macri antes de reunirse con esos familiares, donde había información privada. La ley de seguridad interior prohíbe a los servicios de inteligencia hacer ese tipo de tarea. Lo que dice el juez es que Macri facilitó la tarea de Arribas, Gustavo Arribas, su amigo, que era el jefe de la AFI, en aquel momento procesado también en esta causa. De paso en Chile, donde habrá elecciones el 19 de diciembre para elegir al sucesor de Sebastián Piñera, entre José Antonio Kast, un ultraderechista que reivindica la dictadura de Pinochet, y Gabriel Boric, que es un joven dirigente surgido de las protestas estudiantiles. Bueno, Macri dijo que Chile, cuyo modelo ha sido puesto en duda con todas las protestas que hubo en los últimos años, es el gran ejemplo de América Latina. Chile, para mí, es tal vez la única sociedad, el único país de primer mundo que tenemos en Latinoamérica, y que ustedes han sido muy exitosos en construir, en desarrollarse, en fortalecer sus instituciones, que les ha permitido ir reduciendo la pobreza y generando mayor inclusión año a año. Desde la Argentina se lo ve el proceso como algo que realmente marca un rumbo para la región, y que a veces siento como que no terminan de valorar lo que han logrado. Bueno, ese modelo que Macri pondera tanto, bueno, estalló en las calles de Chile en los últimos años porque no generó suficiente inclusión ni igualdad en los años de estabilidad. Lo que es cierto, lo que dice Macri, porque es más largo el argumento, es que entre Piñera y la coalición, digamos, que en su momento encabezó la socialista Michelle Bachelet, Chile no ha tenido grandes volantazos. Aún cuando ha tenido gobiernos de centro izquierda y gobiernos de derecha, hay ciertas políticas que se sostienen en el tiempo. Ahora, su ponderación del modelo chileno es medio extemporáneo, porque justo cuando estalló y le hace un guiño a la candidatura de Kast, de ultraderecha, que había dicho hace poquito Rafael Bielsa, el embajador argentino en Chile, muy imprudente, dijo que es anti-argentino, que es anti-democracia, etc. Bueno, mientras tanto está estallada la interna del radicalismo y del radicalismo con la coalición cívica. Emiliano Giacobitti es diputado, es un hombre de Martín Lustó, de Cotino Siglia, quiere presidir él el bloque de diputados radicales. Lilita Carrió le había dicho, ojo, porque esos radicales son todos unos corruptos, pichones del operador oscuro Cotino Siglia. ¿Qué le contestó Giacobitti? Yo no estoy dispuesto a someterme a una extorsión de nadie, porque tengo el culo lo suficientemente limpio como para decir y hacerme cargo de lo que hago. Entonces no me voy a bancar, que porque quiero que el presidente de bloque, no sea por quinta vez consecutiva Negri, y Negri es la que se ocupa de darle los cargos a Carrió en el Congreso, Carrió salga a decir que yo soy un corrupto, que las uvas son corruptos, que la facultad de medicina, la facultad de económica, porque las facultades económicas y medicina estaban abiertas en toda la pandemia, vacunaron, fueron voluntarios, repartieron platos de comida, cuando había muchos que preferían estar escondidos en los countries. Bueno, Giacobitti viene de la franja morada, que maneja mucho a los centros estudiantes de esas facultades, la Universidad de Buenos Aires, de ahí esa mención que hace. Ayer estaba muy enojado diciendo esto de la vara moral que se cree Carrió, alguien por ahí decía, bueno, yo no tengo a mis amigos presos, como Carrió tiene a Marcelo D'Alessio, ¿se acuerdan? El abogado ese, que Carrió decía que era amigo de... Que es un buen chico, parece, qué sé yo, no sé yo. Sí, pero está preso, Marcelo D'Alessio. En la causa por espionaje, extorsión, ¿no? Entonces planteaban esa discusión. Mientras tanto, Rosana Chala, la ministra de Tucumán, de Salud, anunciando el pase sanitario, Tucumán es la primera provincia que va a exigir el certificado de doble vacunación para la participación en eventos masivos o la concurrencia a bares y restaurantes. Y podemos tener la posibilidad de prepararnos y anticiparnos a estrategias que sabemos que son efectivas en otras partes del mundo. El pase sanitario tiene que ver con dos cosas prioritarias. Por un lado, cuidar a la gente y asegurarnos que la gente se vacune porque sabemos que eso trae menos contagio, menos muerte, menos internación. Pero también nos parece importante que cuidemos la economía. Bien, también Salta, ¿eh? Se suma muchas de las provincias que esperan recibir mucho turismo durante el verano. Se preparan para tratar de poner estas medidas y evitar que cualquier rebrote de la mano de la nueva cepa identificada en África los obliga a hacer cierres, ¿no? 7 y 14 de esta mañana. Ahora en Banco Piano podés canjear tus dólares por cualquier moneda que necesites, ya sea para viajar o ahorrar sin tope. Aplica también para oro amonedado o en barras. Entra a bancopiano.com.ar o acercate a cualquiera de nuestras 40 sucursales. Estos son los Talking Heads, Psycho Killer, 18.